Continuamos con la lectura del fallo correspondiente a la registración pública nacional número LO009964.038.19 para la ampliación de la carretera existente de 12 metros de hechos de Corona, este trabajo entre las ideas, estructuras, obras de enlaje, pavimento asfálico, obras complementares y señalamiento del kilómetro 16 más 500 al 20 más 500 del tramo enlaje el Cuito en la carretera Mazarrillo-Porto Vallarta en el estado de París. Para ello, la convocante llevó a cabo una revisión y análisis cuantitativa y cuantitativa del cumplimiento de requisitos establecidos en la convocatoria, así como la evaluación de las proposiciones bajo el mecanismo de puntos y porcentajes para determinar la solvencia de las proposiciones presentadas por los visitantes en los términos de lo previsto en los artículos 38 de la Ley de Vivas Públicas y Servicios Nacionales por las mismas, 63 de sesión segunda, 66, 67 y 68 de su reglamento, así como el capítulo segundo del acuerdo por el que se emiten diversos señalamiento en materia de expresiones, arreglamentos, servicios y obras públicas y servicios que los hechos con las mismas emitidas por la Secretaría de la Función Pública y publicados en el Ley de Oficial de la Federación en 9 de septiembre de 2010 y con predispuesta en la base cuarta de la convocatoria a la presente licitación. Por consiguiente, a continuación se describen los resultados del proceso de evaluación de proposiciones. Se ha terminado con base a los causales desechamientos de las proposiciones previstas en el artículo 69 de la Ley de Vivas Públicas y Servicios relacionados con las mismas en la base decimocuarta de la convocatoria a la Administración Pública Nacional, desechar las proposiciones de los visitantes que a continuación se listan, por no haber alcanzado los 37.5 puntos mínimos a obtener para ser objeto cero evaluada su propuesta económica conforme a la cláusula de la cuarta de segundo párrafo de la convocatoria, siendo las siguientes, Garbos Construcciones, Construcciones RETSA, Grupo formado por ROTS, Querida de Representaciones y Constructora ERLOT Asociados, Querida de Supervisión y Construcción de Infraestructura, Pavimento Racillo, Grupo formado por SCH Edificaciones, SDDR, LCBI, Congresos Alcarci de Arandas, Grupo formado por Agacel, Agregados y Asfaltos y Galga Construcciones, Constructora Ubatrac, Farengey, Construcción de Supervisión, Desarrollos Mucca, Supercate, Constructora TEP. La relación de las listantes cuyas proposiciones no son evaluadas por Economía, Procesal, con fundamentos señalables en el párrafo tercero de la base cuarta de la convocatoria, son los siguientes, Grupo formado por Constructora Villa de Colima, SD, SDB, Puentes y Maniobras, Grupo formado por Jaguar, Ingenieros Constructores, SD, SDB e Impulsora de Desarrollo Integral, SDB. Con lo cual, las proposiciones de los listantes que son aceptadas por cumplir con requisitos legales técnicos y económicos y de haber alcanzado su propuesta técnica, igual o mayor puntuación o puntos porcentuales a la misma exigida de 37.5 de 50 puntos, son las siguientes, nombre del licitante y puntuación. Grupo formado por J&N Impulso y Bienes Raíces, SDB, Grupo de Ingeniería y Comercial CESA, SDB y Proyectos Insignos y Mantenimiento, SDB 98.0, ESMA Instalaciones, SDB 87.9, Construcciones, Terracidades y Pavimentos, SDB 82.49. Con lo cual, la proposición que entre las calificadas como solventes por satisfacer la totalidad de los requerimientos solicitados se asegura las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para obtener un mayor puntaje, conforme lo previsto en el artículo 67% de segunda del reglamento de la FLE y en los criterios de evaluación por puntos o porcentajes establecidos de la base cuarta de la convocatoria de la Presidenta de la Administración Pública Nacional, fue la presentada por el Grupo formado por J&N Impulso y Bienes Raíces, SDB, Grupo de Ingeniería y Comercial CESA, SDB y Proyectos Insignos y Mantenimiento, SDB, con un monto total de su oferta de 93.096.551 pesos con 5 centavos, con el IVA incluido el presente fallo sobre efectos para el Grupo formado por J&N Impulso y Bienes Raíces, SDB, Grupo de Ingeniería y Comercial CESA, SDB y Proyectos Insignos y Mantenimiento, SDB, de notificación en forma y por ello su compromiso y utiliza final el contrato respectivo y sus exnexos a las 12 horas del día 5 de abril del presente año en su oficina de la suscripción de obras, donde además previamente debe integrar las plantillas de cumplimiento y anticipo los documentos señalados en la facción séptima de la base primera y el CISOQ de la base decimasegunda de la convocatoria. A la vez del fallo, seguimos para somar el acta, quienes terminen la 38, por favor. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.